En Durango, la Iglesia de la Luz del Mundo tuvo la visita del apóstol Joaquín García, dentro de la Gira Apostólica Universal. Actualmente él ha visitado ya 27 de los 56 países en donde la Elisa tiene presencia, ya visitó prácticamente la mayoría de los estados de la República Mexicana. Quiero comentarte que le obedece principalmente a que quiere visitar a los miembros de nuestra comunidad y evidentemente también dejar un mensaje a la sociedad de Durango. Durango hoy en la actualidad necesita este tipo de mensajes, necesita este tipo de palabras que les permitan a ellos, a la sociedad en general, ver en la Iglesia de la Luz del Mundo una opción adicional. Hay problemas en la vida cotidiana, hay situaciones que se salen muchas veces del control de nosotros y muchas ocasiones nos llegamos a olvidar de Dios. Nosotros consideramos como Iglesia de la Luz del Mundo que es necesario que las personas se acerquen a Dios no solamente cuando las condiciones son favorables, también cuando las condiciones son desfavorables o viceversa. Si todo nos está saliendo bien, acércate a Dios. Si tienes algún problema, acércate a Dios. Pero también hay un mensaje de superación donde el apóstol de Jesucristo invita a los fieles de la Iglesia para que cada día sean mejores cristianos y sean en consecuencia mejores ciudadanos. El vocero Silem García dio a conocer que este tipo de visitas y mensajes son los que actualmente se necesitan por las fuertes problemáticas que se presentan en Durango por la descomposición social. Se hizo la invitación a la sociedad en general para acercarse y acudir a la Iglesia de la Luz del Mundo, la cual motiva a sus seguidores a ser mejores seres humanos. La Iglesia de la Luz del Mundo tiene sus puertas abiertas para poderlos recibir, tendrán una atención personalizada, recibirán un consejo apropiado, acorde a la necesidad que ustedes van teniendo, acorde a los problemas que se van presentando. Evidentemente en cada familia son situaciones distintas y cada uno de esos problemas de manera personal se pueden abordar. Por ello los invitamos para que nos conozcan. También en la sociedad en general decirles, efectivamente hay noticias tristes, alarmantes quizás en muchas de las ocasiones entre las adicciones, entre los homicidios, entre los secuestros, lamentablemente entre los suicidios, el ver que los niños, que los jóvenes cada día van incrementándose el porcentaje de los cuales forman parte de las filas de la delincuencia o de las adicciones. Queremos decirles que la Iglesia de la Luz del Mundo, nuestros jóvenes, están motivados para ser buenas personas, se les motiva para que sean profesionistas, se les motiva para que tengan un oficio, se les motiva para que sean útiles a la sociedad en la que se están desarrollando. Ese es el mensaje que la Iglesia de la Luz del Mundo les da y esa es la invitación que les queremos realizar. Conózcanos y en función de ello seguramente serán parte también de esta comunidad. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal. ¡Gracias!